Hoy domingo 13 de abril nos encontramos haciendo la evacuación del Hospital San Juan de Dios hacia la unidad deportiva Abel Rivera Villa, todo lo que es la parte de urgencias. Estamos informando a la comunidad que en el día de mañana estaremos dando la hora cero para empezar el inicio de las actividades allí, todo lo que es concerniente a la actividad de urgencias. Muy atentos a estos medios televisivos y radiales porque por medio de ellos es que nosotros vamos a informarle a usted dónde debe de ir a cada una de las actividades que hacemos en el Hospital San Juan de Dios. Por lo tanto, también les informamos que en el día de hoy, 13 de abril, también empezó la demolición del Hospital San Juan de Dios, lo que era la parte de obstetricia y maternidad. Entonces, le pedimos a la comunidad que por favor no se acerquen acá a las instalaciones porque pueden causar algún accidente, porque esto se va a hacer con unas máquinas y la vibración puede traer consecuencias grandes. Entonces, por lo tanto, pedimos de que no se acerquen acá a la institución. Y también mañana, el día 14 de abril, estaremos dando la hora cero para la atención en el centro de la unidad deportiva Abel Rivera Villa.